Hola, muy buenas tardes, feliz viernes para todos, pariweleando con vos, que rico sentarnos otra vez, aquí estamos siempre de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, charlando, conversando con ustedes, los más importantes de nuestro set, por medio de nuestra línea telefónica 268-6033 y también con nuestros invitados. Todos los días tenemos un tema diferente, a veces temas de salud, salud mental, temas psicológicos, temas también odontológicos, tenemos temas de ciudad, ayer por ejemplo estuvimos hablando de Festiafro y la invitación es para todos, para que se vayan hoy hasta el Parque de los Deseos, allá va a haber una fiesta lindísima hoy y mañana. Tenemos también temas jurídicos, cómo hacer las vueltas, todos esos temas, porque ustedes nos importan muchísimo, porque queremos seguir trabajando por nuestra Medellín, por nuestra sociedad. ¿Y dónde estamos? Estamos en el canal Parque Telemedellín, aquí los estamos esperando, es la Carrera 43F, ya me iba a confundir con calle Andrés, Carrera 43F, número 1860, esto es el barrio Villa Carlota en Medellín, muy cerquita de la estación del Poblado, de la estación del metro El Poblado. Entonces, bienvenidos a Parigüelear con nosotros y Parigüeleando con vos Andrés Felipe. Parigüeleando con vos Natalia María, Parigüeleando con vos, muy buenas tardes, también encantado de saludarlos, hoy el último día de la semana, pero también con esas buenas nuevas que queremos compartirles todos los días de lo que está pasando en la ciudad de Medellín, en este consultorio que tiene la posibilidad de adaptarse a tantas iniciativas, a tantos temas que son importantes para consultar. Por eso, la línea que les dio Natalia hace unos minuticos, la vamos a reiterar, ese 268-6033 es para que ustedes puedan Parigüelear con nosotros de temas de salud, donde a veces incluimos temas de salud oral, de salud mental, salud física, la salud integral de ustedes, los televidentes de Parigüeleando con vos. Otros días de temas jurídicos, donde de pronto nos cuentan esos trámites, las diligencias, las vueltecitas que podemos hacer en la institucionalidad y que no conocemos cómo hacerla, pues el paso a paso nos lo va indicando el invitado que nos acompaña aquí, invitados o invitadas, efectivamente. Y otros días parigüeleamos de ciudad, como en el caso de hoy, con una iniciativa, Niñez Ya, una iniciativa que aunque nosotros le estamos hablando del ámbito de nuestra ciudad, también se ha llevado a cabo en toda la región. Y es que precisamente con la preocupación del sector no gubernamental, de diferentes entidades que se han agrupado, que se han... ellos lo llaman como una coalición, precisamente para trabajar con el sector público, para comprometer a todas esas personas de los entes gubernamentales también, sobre todo ahora con las nuevas administraciones que se avecinan en los ámbitos local y regional, pues por conservar, por preservar todo lo relacionado con el sector público. Con los derechos de la niñez, una iniciativa como Niñez Ya, es importante que la destaquemos hoy, acorde precisamente a una fecha, 11 de octubre. Natalia María, hoy es qué día, ¿lo recuerda ahí? Día de la niña, un abrazo muy, muy grande para todas nuestras niñas. Dicen que las niñas son las niñas entre 0 y 12 años, ya después de los 12 años ya serán entonces señoritas. Bueno, entonces a todas esas niñas, yo sé que muchas veces nos acompañan después del colegio, que están ahí. Un abrazo muy, muy grande desde Pariboleando con vos y que sea hoy el día entonces para atender muchísimo a esta población que no sea la más vulnerable de nuestra sociedad. Sí señora, y Natalia, precisamente desde 1959 se realizaba precisamente la conmemoración del Día Internacional del Niño. Desde 2011 la Asamblea General de la ONU ya lo está haciendo, ya con el Día de la Niña, para reivindicar un poco toda la situación de misoginia y de exclusión de las niñas en el mundo. Entonces también nosotros nos estamos uniendo como a esta causa el día de hoy, que no sobre, no es el tema principal, pero está relacionado. Pero ellos, nuestros invitados también nos lo pueden contar y nos pueden explicar un poco más por qué la importancia de ese Día de la Niña. Por eso vamos a hablar con Claudia Restrepo. Claudia es la coordinadora de Niñez Ya Antioquia. Y también vamos a estar con Luz Amalia Botero, vocera de la Niñez Ya Antioquia. Claudia, muy buenas tardes, Pariboleando con vos. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio en el cual ustedes van a dar su voto por la niñez de Medellín y Antioquia. Luz, también un saludo muy especial para ti. Bienvenida a Pariboleando con vos. Mil gracias. Felices de estar aquí, muy agradecidos por la invitación, porque queremos que esta Niñez Ya sea un Ya para todos los antioqueños. Antes de empezar, gracias Luz, antes de empezar con la Niñez Ya, hablemos entonces de las niñas, ¿por qué es tan importante este día para la sociedad, no solamente en Medellín y Antioquia, pero en todo el mundo? Día Internacional de la Niña es un día como varios de los que se han designado desde las Naciones Unidas. Por ejemplo, hay un 8 de marzo, que es el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres, el Día de la Niña. Se designan así para que la sociedad ponga el tema y revise cómo está frente al asunto. Entonces, es importante por eso, porque como sociedad nos da un poco una exigencia de revisar qué está pasando con las niñas en nuestra sociedad, en nuestro entorno, en todos los temas de la garantía de los derechos, sobre todo a la luz de las diferencias que a veces se dan por ser niña o niño. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo logramos que a partir de un Día Internacional como este, revisemos si hay equidad entre los niños y las niñas de nuestra sociedad? Y además hay unos temas de las niñas que son muy dolorosos para el universo, para todo este mundo, y son temas como la ablación del trítoris, que se lo siguen haciendo a las niñas, temas como el matrimonio infantil, que se da mucho en los países de África, que las casan de cuatro, cinco, diez años y tienen que tener vida marital con su pareja, temas como el trabajo, que en vez de estudiar son las que hacen los oficios. Entonces, son temas que llaman al universo entero a decir, venga, volteemos a mirar qué está pasando con nuestras niñas todavía. Después de toda esta lucha de años y años, todavía nuestras niñas siguen siendo subyugadas, siguen teniendo necesidad de que sus derechos sean reconocidos, porque hay países donde definitivamente no se reconocen los derechos. 268-6033, la línea telefónica para Parigüeliar hoy sobre la iniciativa Niñez Ya. Y qué rico escuchar, de una vez que iniciemos con estas mujeres, con estas ciudadanas empoderadas, resulta que de esta iniciativa, como lo contábamos al principio del programa, pues estamos muy acostumbrados a que se delegue toda la responsabilidad de esa gestión que hay con las diferentes poblaciones de la ciudad, del departamento, del país, a la institucionalidad. Pero resulta que esta iniciativa es una iniciativa privada, donde nosotros los ciudadanos y ustedes más bien, como ciudadanas, tocan las puertas con organizaciones, con el mismo sector privado, para decir, bueno, ¿y nosotros qué vamos a hacer aquí para que las iniciativas no solamente se queden, sino que se preserven, que las administraciones futuras sigan trabajando y mejoren lo que tengan que mejorar? Hablemos un poquito entonces de la iniciativa Niñez Ya, ¿cómo se consolida? Quisiera darle la palabra a Luz Amalia, que nos cuente un poco de la historia. Perfecto, Luz Amalia. Perfecto, sí, les voy a contar. Niñez Ya nace en el 2017 cuando nos veímos a portas de un cambio de gobierno, de ocho años de un programa exitoso de primera infancia, que fue lo primero que nos convocó, que era de cero a siempre. Y nos encontrábamos a portas de un cambio de gobierno y queríamos que todos los candidatos conocieran los beneficios del trabajo que se habían hecho por los niños, tanto en primera como en segunda infancia, o sea, la niñez hasta los 12 años y todo el trabajo que se había adelantado con los adolescentes. Y más allá de eso, queríamos también que supieran cuáles eran los infaltables en sus programas de gobierno. En programas presidenciales. Estamos hablando en el 2017, que fue a portas de... Ah, antes de 2010, un año antes, preparando y tenerse contexto. Entonces, ¿qué pasó? Las fundaciones de segundo nivel, llamamos fundaciones de segundo nivel a los que ayudan a los que ayudan, por ejemplo, la Fundación Saldarraga Concha, la Fundación Éxito, A.I.O.T.U., estuvieron Juego Niñez de Antioquia, éramos varias, pero entre esas estaba Golondrinas, estaba la Fundación de Atención a la Niñez Fan, que yo la dirijo, estaba Rato de Antioquia, Rato de Biblioteca, o sea, eran grupos de verdad, o sea, era un grupo fuerte, y empezó a decir, bueno, listo, entonces, ¿qué vamos a hacer para convocar los candidatos? Esto tiene una historia hasta muy linda, y es que en esa época nos reuníamos en Bogotá y estábamos también a portas del Mundial. Entonces dijimos, no, pongámosle un nombre, es metal, el gol a la niñez. Un gol por la niñez. Un gol por la niñez, o sea, pero claro, pasaba el Mundial y esto perdía todo, había que volver a explicar un contexto histórico de por qué lo habíamos puesto. Perder identidad después de... Claro, claro. Y lo que necesitábamos era trascender los gobiernos, como dices tú, era trascender todos esos programas y propuestas que estaban... Perdón, lo que veníamos haciendo políticamente bien, porque ya habíamos logrado la ley de infancia, y yo digo logrado porque la sociedad civil le puso todo para que el Consejo, para que el Senado de la República aprobara la ley de infancia. Entonces ya lo que nos faltaba era que quien viniera, se tomara como suyos esto ya de la niñez. Entonces por eso se llamó Niñez Ya, y empezamos un grupo de entidades a nivel nacional, 100 entidades fueron a nivel nacional y lo logramos, es increíble. Claudia tiene las cifras exactas, fueron... ¿Cuántas? El 100% de las temáticas planteadas quedaron en el plan de desarrollo. ¿Y cuáles fueron las temáticas más importantes que se plantearon o dónde vieron que la niñez era más vulnerable? Niñez Ya está definido en nueve ya, es decir, lo llamamos así, pero son nueve prioridades que tenemos ahí, que son políticas públicas e inversión. Y ahí también está enunciado como con una frase contundente, y es ya es tiempo de cumplirle a la niñez lo que está plasmado en el papel, porque políticas públicas hay muchas, pero que se cumplan habría que mirar. Entonces un poco lo que proponemos ahí es que se organicen los sistemas de información, que además se logre la intersectorialidad, porque los niños y las niñas tienen derechos en salud, en educación, en participación, y no sólo en un sector. Entonces ahí hay que lograr intersectorialidad y sistemas de información. Claudia, pero te voy a sugerir que lo planteemos, lo enunciemos, estas nueve temáticas, y ya durante el programa nos vamos una por una para explicarlas muy bien. ¿Cuáles son las nueve temáticas? Bueno, políticas públicas e inversión, es la número uno, la segunda es garantía de derechos, en esos hay cuatro temas que son salud, educación, juego y participación. Sigue salud y nutrición, salud y nutrición. Luego tenemos fortalecimiento a las familias, tenemos familias... ¿De la prevención de violencia? Tenemos protección contra todas las formas de violencia, tenemos responsabilidad penal para adolescentes, y la posibilidad de ser reconocidos como sujetos participantes en todo el tema de paz y construcción de paz y convivencia en el país. Entonces, ¿qué tal si, como todavía tenemos un poquito de tiempo, hablamos un poquito de las políticas públicas, entonces empecemos a desglosar, usted alcanzó a mencionarlo, pero resulta que sí, efectivamente, existen ya 10 políticas públicas, aquí hablando dentro de nuestro contexto local, ya hay 10 políticas públicas, y ustedes consideran que eso hay que seguirlo trabajando. ¿Cómo se acercan ustedes a los próximos gobernantes, sin importar un color, un partido? Aquí ya no estamos hablando de ese tema, sino que el que llegue, el que se comprometa, de verdad debe hacer que no se quede solamente en el papel, como ustedes lo plantean, sino que se cumplan las políticas públicas, que sean garantes de esas políticas. Yo te sigo con la historia. Entonces, cuando ya teníamos esos candidatos presidenciales, se visitó a cada candidato, se le contaron los nueve ya, y ellos votaban en la urna. Para eso es que está aquí la urna que tenemos. Esa es la urna que la amamos cantidad. Ellos votaban y se comprometieron. Además, hicimos un debate donde trajimos niños de toda Colombia, no fueron muchos, pero vinieron niños de toda Colombia, y ellos hacían sus preguntas y con una paleta decían si les gustó o no les gustó la respuesta. O sea, el derecho a la participación fue como lo primordial también en esta niñez ya, que los niños tenían una voz y realmente implicaban mucho para el plan de desarrollo. Listo, pasamos, fue exitosísimo esa niñez ya a Colombia, y nos abocamos a estas elecciones, que son en regiones, ya no es una Colombia. Y entonces Antioquia, a la cabeza de Claudia, se empezó a fortalecer con una niñez ya de Antioquia. Entonces ya hay una niñez Colombia, que fue la que les conté al principio, que nace frente a esa iniciativa de acompañar. Con la ley de infancia y adolescencia, ya no sería política pública, sino una ley. Hubo una ley. Ustedes aquí ya se adaptan al contexto local y hablamos de políticas públicas. Perfecto. Ahora vamos a llegar a eso entonces. ¿Le parece si tenemos pausita ahí? Y no solamente eso, sino que la invitación en este momento es para que ustedes empiecen a votar, qué es lo que necesitan nuestros niños, qué es lo que necesita la niñez ya, que nos empiecen a llamar a la línea telefónica 268-6033, que nos empiecen a contar cómo están viendo a sus niños, sobre todo en Medellín. Les mandamos entonces un abrazo, mucha fuerza para que nos llamen rápido, para que estemos aquí hablando de la niñez ya y ya volvemos a Pariweleando con Voz después de este corte a mensajes institucionales. Estás viendo Pariweleando con Voz. Seguimos Pariweleando con Voz. Hoy Pariweleamos de Ciudad, hoy Pariweleamos sobre la iniciativa Niñez Ya y lo hacemos con Claudia Restrepo, la coordinadora de Niñez Ya Antioquia y también con Luz Amalia Botero, vocera de Niñez Ya. Ustedes nos pueden llamar a la línea telefónica 268-63. Miren que estas son iniciativas que parten precisamente de lo privado. Aquí no estamos partiendo necesariamente de la institucionalidad, lo que nos indica que ustedes allá también son corresponsables de lo que pase con nuestros niños, con nuestras niñas en Medellín y en el departamento. Entonces, por eso queremos escucharlos mediante esa línea telefónica. Insisto rápidamente, 268-6033. Natalia María, ¿y cómo le parece que ahora había planteado una dinámica distinta como para que fuéramos como en el orden de las nueve prioridades? Pero creo que todavía tenemos más tiempo para explorarlo porque efectivamente sí sería para que les ayudemos a los televidentes a entender más bien desde qué dinámicas, cómo es que ustedes hacen, cómo es la logística de lo que ustedes están realizando en Niñez Ya. Porque si decimos que vinculan a candidatos de alcaldías, de gobernaciones, entonces creo que todavía hay mucho que contar por ahí para que sepamos cómo funciona. Y mientras nos responde, ¿qué tal si lo hacemos con cafecito? Es delicioso. Sí, bueno, entonces ya le sirvo. Responde entonces, Claudia. La dinámica, parte de un principio que tiene Niñez Ya y es que lo primordial son los derechos de los niños y las niñas y adolescentes. Esa es otra cosa bien importante, que aquí se está pensando en primera infancia, infancia y adolescencia. Se está hablando de un Ya porque la niñez tiene que tener garantizado un presente, porque casi siempre que hablamos de niñez hablamos de que son el futuro, pero si no garantizamos un presente, entonces no habrá un futuro. Y lo que decía Andrés es muy cierto y es que somos una coalición de la sociedad civil organizada en esta coalición por la niñez y eso permite que hagamos ese ejercicio de corresponsabilidad como sociedad civil frente a los derechos. También estamos alineadas con los objetivos de desarrollo sostenible. Por ejemplo, ahora que hablábamos del Día Internacional de la Niña, pues estamos alineados con el objetivo número 5 de los objetivos de desarrollo sostenible que busca que se encuentre en el mundo la equidad entre las niñas y las mujeres con el resto de la humanidad. Entonces, digamos que esos son los principios. También hay un principio importante y es que no tenemos ningún partido político. Nuestra apuesta es por los derechos de los niños y las niñas. En ese orden de ideas nos hemos reunido con la mayoría de candidatos a la alcaldía y a la gobernación. En esa reunión les explicamos uno a uno cada una de estas prioridades o de estos ya. Les mostramos cuáles son las cifras en el caso de candidatos a la alcaldía, las cifras de Medellín, en el caso de la gobernación, las cifras para Antioquia que muestran que se necesitan acciones urgentes que deben ser incluidas en los planes de desarrollo y que deben tener además garantizados recursos. Porque si no, ahí es donde hablábamos ahora, que las políticas públicas a veces se quedan en el papel porque no hay recursos para ellos. Entonces, la idea es que ellos incluyan en su programa de gobierno, luego en su plan de desarrollo y nosotras como niñas ya nos comprometemos a darles apoyo técnico cuando estén haciendo el plan de desarrollo de manera que eso se vuelva una realidad. Usted ha tocado un punto muy importante que es la corresponsabilidad que aquí le hemos hablado casi ya durante cuatro años. Miren, si uno ve que a una niña o a un niño lo están maltratando, uno debe llamar a la línea telefónica 1, 2 y 3. Si uno ve unos bebés en la calle, al agua, al sol, uno debe llamar al 1, 2, 3. Porque aquí hemos también estado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, es más importante si estas mamás, si no pueden tener a sus hijos, entonces deben ir a un hogar. Esos ya son otros temas que hemos tocado también aquí en Parigüeleando con Voz. Ustedes estaban hablando, entonces llegan a unas cifras, a unas problemáticas, a unos ya que debemos trabajar con nuestra niñez. Pero ¿cómo llegan a esas cifras? ¿Cómo saben de esas problemáticas? ¿Cómo saben que los niños están totalmente violentados? ¿Cómo recorren la ciudad? Eso lo hacemos por 21 entidades que somos Niñez de Antioquia. O sea, tenemos entidades que tienen programas de primera infancia, de segunda infancia y de adolescencia que son conocedores de todas las problemáticas a fondo. Además, Medellín, ¿cómo vamos? ¿Quién más nos aporta cifras reales y concretas? Está también el DANE, el que nos da cifras también de lo que está pasando con los niños. Y eso hace que realmente podamos confrontar esa propuesta porque ha sido muy lindo. Estas mujeres, sobre todo a la cabeza de Claudia, y es un reconocimiento público lindo, más sean ese plan de... esa propuesta que hacen los candidatos. Y se sientan y le dicen, su propuesta está muy buena, pero aquí se equivocó. Le falta esta cosa, pero se lo dicen muy lindo. Les acompañamos a los candidatos a decirle, usted lo que está proponiendo de infancia, ¿usted cómo va a proponer buen comienzo si buen comienzo existe? Pues, ¿qué va a mejorar en buen comienzo? Entonces, le hacemos muchas propuestas de qué podemos hacer. O vea, o el dato que usted puso de embarazo infantil no es. Nosotros tenemos el estudio. Entonces, también ayudamos muchísimo a que ellos se ubiquen, pero cuando llegamos donde los candidatos... Hay que aterrizarlos. No, pero los aterrizamos partiendo de su propuesta. Por supuesto. Que también es muy rico. Entonces, ellos se dan cuenta de que venimos de conocer... Como hay candidatos que les hemos dicho, nuestro respeto buenísimo a su propuesta. Se ve que tuvo un super asesor en primera infancia, segunda y adolescencia. Hay otros que le decimos, venga, es que buen comienzo existe. No diga que va a poner otra vez buen comienzo. Pues, o que lo va a poner primeros pasos. O que va a crear cinco jardines que ya se hicieron. Sí, bueno. Les vamos a recordar a ustedes la línea telefónica 268-6033 para que aprovechen a estas invitadas, porque creo que hoy es la oportunidad también de, más que de aprender, como lo hacemos mucho aquí, generalmente en Paribaleando con Voz, de que se sumen a todas estas iniciativas. Yo creo que el tema, la palabra de hoy ha sido corresponsabilidad. Y no se puede quedar solamente en el sector público o privado, sino también en la participación ciudadana. Entonces, aquí es importante que conozcamos un poquito de esa dinámica que ya más o menos nos estuvo contando Luz Amalia. Pero, Claudia, lo que pasa es que para uno es difícil como ciudadano entender que desde lo no gubernamental uno pueda tocar puertas y en tan poquito tiempo estas iniciativas tengan tanta fuerza. Y qué rico que así sea. Entonces, motivemos a esos televidentes para que se sumen, para que sepan que sí hay vocería y que de verdad se respeta todo lo que ustedes están mostrándole a esos candidatos. no importa de cuál de las entidades sean, pero que obviamente tienen en cuenta lo que ustedes les están llevando para sus planes de desarrollo, para sus propuestas de planes de gobierno. Bueno, en lo que menciona Luz Amalia hay un asunto importante que recoge lo que viven nuestras comunidades. Es decir, hay una experiencia, esta experiencia está muy bella porque, miren, el nivel nacional y las 100 organizaciones del nivel nacional, la mayoría, como decía Luz Amalia, son de segundo nivel, es decir, son entidades que por cooperación o porque son entidades empresariales tienen unos recursos, esas entidades apoyan a entidades que hacen la ejecución directa, ¿cierto? Entonces, en Bogotá y para el nivel nacional y las campañas presidenciales la mayoría eran de segundo nivel, algunas mixtas, algunas de ellas, por ejemplo, son muy fuertes en cooperación, por ejemplo, Save the Children es una entidad muy fuerte que se mueve mucho a nivel internacional y que maneja muy claramente el tema de protección frente a las violencias. Cuando bajamos esto, digamos, Antioquia y Medellín son la primera experiencia de bajar esto a lo territorial, departamento y capital y aquí la experiencia se enriquece mucho porque aquí la mayoría son entidades de primer nivel, es decir, las que atienden directamente, finalmente son las entidades que le han ayudado históricamente al Estado a garantizar derechos, eso es bien interesante, están de frente a las comunidades, de frente a las necesidades reales y eso hace que esa información que tú preguntabas ahora Natalia, la podamos recoger desde la realidad que a veces es distinto, cuando se mira desde la capital y se piensa en unos asuntos, a veces nos ha pasado que Planeación Nacional decide algunas cosas, cuando lo bajamos a la región decimos, eso no se ajusta a mi realidad, aquí el ejercicio es muy bello porque las entidades de primer nivel tienen ese acercamiento, tienen esa cotidianidad y hemos podido a través de eso empezar a construir, en este momento estamos en la construcción de ese documento ya Antioquia y Medellín que el 27 de octubre cuando ya sepamos quién fue electo en alcaldía y gobernación, a partir de ese momento podremos acompañarlos técnicamente para que esos equipos de empalme tengan claras unas referencias de datos y de estadísticas y a partir del primero de enero acompañaremos técnicamente a los equipos que van a hacer el plan de desarrollo del departamento y del municipio de Medellín para que esto quede en el plan de desarrollo. Yo quiero decir algo de lo que está diciendo Andrés que me parece súper válido y es la invitación a ustedes, a todos esos que tenemos allá oyéndonos y viendo, son parte de la sociedad civil así como lo somos nosotros. Nosotros estamos armando un paquete de nueve ya y todos nuestros candidatos y esperamos quien vaya a ser alcalde y el gobernador los van a tener en su plan de desarrollo que ese es nuestro gran empeño. ¿Qué hace usted señora o señor o niña o muchacho? Una veduría. Necesitamos que ustedes acompañen y conozcan esos nueve ya porque si ustedes lo conocen mejor dicho es la herramienta más grande que podemos tener niñas ya de Antioquia. Una sociedad civil que ustedes la componen conocedoras de los nueve ya y haciendo una veduría que realmente quien se comprometió con hacerlos los lleve a feliz término o los esté ejecutando durante su ¿cómo se dice? Su mandato. Su mandato. Perfecto. Iba a decir reinado. Sí, más o menos. Casi, casi que es un reinado. Luz, muchísimas gracias. Yo creo que ese es el principal propósito de nuestro consultorio que ustedes desde allá de las casas sean nuestros principales veedores. Vamos a empezar con ese primer ya. Hay 10 10 políticas públicas relacionadas con la niñez pero ahorita usted nos decía hay veces son como letras muertas. De pronto, ¿cuáles son las políticas públicas que más tenemos que trabajar, que más tenemos que auditar nosotros los ciudadanos? Tenemos 10 que son 7 en Medellín y 3 en Antioquia. Por ejemplo, el programa Buen Comienzo que nació en el 2004 en Medellín ya es una política pública de Medellín y ya a partir del 2015 también se hace política pública de Buen Comienzo Antioquia. No sabría nombrarlas una a una pero sí son 10 que tienen que ver todas con los derechos de la niñez pero si a eso no se le asignan recursos y si no se le hace un plan termina siendo como decíamos ahora letra muerta. Hay un asunto que Andrés planteaba en la pregunta anterior y es el tema de la corresponsabilidad en el tema de la niñez y la adolescencia la ley 1098 que se sancionó en el 2006 dice que el Estado es responsable de la garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes y la familia y la sociedad son corresponsables es decir ahí hay un asunto que es tripartita y que ahí es muy importante que reconozcamos el Estado tiene unas obligaciones es verdad pero cada uno y cada una como ciudadana tiene unas obligaciones yo siempre pongo un ejemplo a veces de pronto estamos en un centro comercial y de pronto pasa una señora con un niño llorando y uno dice ahí está haciendo una pataleta pues una corresponsabilidad implica yo me voy hasta donde esa señora vaya y si está el vigilante me encargo de que se le pregunte si ese niño es de ella o no porque puede estárselo robando y uno cree que fue una pataleta puede pasar cosas muy graves entonces son como ese tipo de cosas que en la cotidianidad nos haga responsables de cada niño y cada niña y adolescente al que le pasan cosas a nuestro alrededor y a veces nosotros nos hacemos los de la vista gorda y nos volteamos para el otro lado entonces en la cotidianidad hay muchas cosas que se pueden hacer tenemos que estar alertas con nuestros niños niñas y adolescentes los niños son para reír para jugar para divertirse no son para estar trabajando tampoco son para estarlos violentando tampoco son para estarlos maltratando ni psicológica ni físicamente estamos pariweleando con vos estamos hablando de la niñez ya y ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales estás viendo pariweleando con vos y seguimos pariweleando con vos hoy pariweleamos de ciudad hoy lo hacemos sobre la iniciativa niñez ya con Claudia Restrepo coordinadora de niñez ya Antioquia y con luz Amalia Botero también vocera de niñez ya ustedes los invitamos a que nos llamen a la línea telefónica 268 60 33 nada más y tenemos la primera llamada de la tarde desde López de Mesa María Pérez muy buenas tardes pariweleando con vos buenas tardes ¿cómo le ha ido? ¿cómo está? muy bien ¿y ustedes qué tal? aprendiendo muchísimo y esperamos que ustedes también estén aprendiendo mucho sobre esta iniciativa niñez ya sobre todo preocupándonos por los demás ¿no? sí señora cuéntenos bueno a ver hace poquito lo aprendí pues miro de que se está hablando sobre la niñez y sobre sus derechos sí señora la verdad no 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 les no me sé referir a los nombres de las dos señoras que están ahí con ustedes Claudia y Luz Amalia Claudia y Luz Amalia sí bueno sí señora no sé yo les hago una pregunta a ellas si de pronto ellas van muy seguido al centro de la ciudad pues yo no lo hago tampoco mucho sí señora pero les cuento que a mí me angustia y me preocupa muchísimo la cantidad de mujeres desde indígenas hasta cualquier otra mujer de diferentes edades con uno dos tres cinco niños bebés niñitos ellas vendiendo el confite ellas sentadas por ahí pidiendo una moneda eso es una situación en la ciudad de medicina angustiante deprimente triste entonces no sé esta situación tan dolorosa como ustedes pueden entrar ahí a solucionar un poco o del todo esta situación tan tan angustiante de estos niños no tanto yo no me angustia tanto la mamá estos niñitos en ese bullicio en ese mugre en las condiciones que no se deben sí señora tanta cosa tan triste y unos niños que vienen de estar en casa o estudiando dios mío bendito entonces por favor cuéntenme ya le van a contar un abrazo para usted y para todos los televidentes de López de Mesa gracias doña María por paribolear con nosotros quién o creo que las dos le van a responder sí pero yo empiezo doña María mire es una problemática de una ciudad que se volvió una ciudad de inmigrantes Medellín no estaba esperando recibir tanta migración no solamente de nuestros hermanos de Venezuela sino de la gente como dice usted que venía de los resguardos indígenas que por problemas de violencia llegaron a migrar a la ciudad pero hay cosas lindas que personas como usted tan preocupadas por los niños me encanta que lo conozcan que hay lindo por ejemplo en primera infancia el programa Buen Comienzo ya ha abierto muchísimos centros casi que en exclusiva para hacer la recepción de este tipo de niños de bebés hasta los 4 o 5 años que son los niños más vulnerables como me decía me decía ahora Natalia verlos en un semáforo me angustia claro es que un niño no tiene por qué estar chupando el smog de la calle y menos un bebé pero el programa Buen Comienzo de Medellín lo digo con todo el orgullo del mundo ustedes no saben el trabajo tan lindo que está haciendo para tener centros especializados en la recepción ¿qué lo hacen especializado? les voy a contar por ejemplo cuando tuvimos un éxodo grandísimo de resguardos indígenas se hizo un centro infantil que se llamaba Guaguándé Guaguándé es casa del niño en Embera y las cocineras hacían maduro por la mañana con huevos que ellos comían era maduro y a los niños les da muy duro bañarse en ducha porque ellos tienen un concepto de una un concepto de sus dioses distintos entonces el agua tenía que venir en tutuma no en ducha no se bañaban por sucio sino porque es que ellos se tenían que bañar en tutuma entonces los bañábamos con tutuma y quien cocina es una embera y la psicóloga ya tenemos psicólogas emberas en Medellín y tenemos docentes emberas en Medellín entonces hacemos igual igual estamos haciendo desde buen comienzo con los niños que llegan a la ciudad no alcanzamos para todos pues buen comienzo por más que quiera les estoy diciendo que eso es desbordante yo creo que en ninguna ciudad y les hablo de Medellín pero si yo hablo con el alcalde de Segovia tiene la misma problemática y el de remedios en todos los municipios de Antioquia también están llegando esos fenómenos de migraciones que tienen que estar regados entonces lo que se hace es que si se están haciendo programas y programas muy lindos y programas con fuerza pero estamos luchando contra cosas que también tienen que conocer estamos luchando contra mafias que alquilan los niños para pedir y eso sabemos que es una realidad latente en esta ciudad y creo que en toda Colombia estamos luchando contra mamás y papás que no dejan los niños porque les va mejor con el niño pues les dan más plata con el muchachito que sin el muchachito entonces es una lucha también de decirles vengan que aquí va a estar bien se lo vamos a cuidar como si fuera propio déjenlos tranquilos y lo mismo las escuelas ya hablando de segunda infancia de juventud están abriendo espacios o sea Medellín se abrió se abrió realmente a que esa primera segunda infancia de adolescencia de los migrantes sea lo menos traumática que se pueda disponiendo muchísimos recursos solo que es que es desbordante tenemos que agosto hemos atendido en buen comienzo 4100 madres gestantes y niños venezolanos de eso da cuenta buen comienzo y el trabajo que ustedes han hecho Andrés Natalia yo quiero porque sé que vamos a continuar con unas garantías de derechos de los niños ya lo tenemos ahí pendiente pero para poderle responder también algo puntual que creo que ahí queda pendiente nosotros deberíamos acercarnos a esas madres que están con sus niños ahí en el centro o donde los veamos a recomendarles estos centros que es lo que debemos hacer muy rápidamente para que podamos continuar ahí ¿qué es lo que deben hacer? Buen comienzo tiene sus páginas donde quedan los centros son en el centro de Medellín como decía doña María es el centro la problemática y los centros infantiles están en el centro de Medellín por los lados de Bomboná pero a lo que me refiero es ustedes como han estudiado la problemática como tal nosotros como ciudadanos nos podemos acercar a estas madres decirles les podemos sugerir miren que está la institucionalidad si nos falta un poquito más pellizcarnos y suena súper cruel pero porfa no den plata porque entonces va a ser más rentable tenerlos al lado que en el centro infantil que reciben desayuno almuerzo y los estamos atendiendo hasta las seis de la tarde a ellos especialmente hasta las seis de la tarde gracias al apoyo de la Fundación Éxito y lo voy a decir como tal se pudo extender el horario para estos niños entonces porfa pero Luz Amalia no es cruel aquí lo hemos hablado directamente en Pariboleando con Voz y lo hemos hablado muchas veces les hemos pedido el favor yo sé que nos enternece que nos da muy duro pero en la calle no debemos dar dinero porque lo que estamos haciendo es un ciclo donde ellos vuelven a la calle porque les va mejor en la calle y necesitamos es que estén en lugares como Buen Comienzo y como usted dice el 70% de la nutrición en este momento se está dando en los hogares Buen Comienzo ahora sí creo que podemos empezar entonces con esas prioridades de la niñez ya garantía de los derechos hablemos entonces de nutrición ya estamos viendo que solamente en Buen Comienzo se da el 70% de la nutrición ¿qué más han encontrado ustedes Claudia? bueno hemos encontrado unas cifras en Medellín y Antioquia que son preocupantes en Medellín por ejemplo hay un tema con el bajo peso al nacer que todavía sigue estando presente cuando encontramos ese fenómeno ya de alguna manera entra quedando es decir ya entra con unas deficiencias tenemos también indicadores de desnutrición crónica algunos se han mantenido algunos han subido bajado pero es decir el problema persiste tenemos mortalidad infantil es decir muerte al nacer entonces el asunto es que algunas cifras han bajado otras se conservan pero uno solo debe preocuparnos es decir el indicador debe ser siempre cero a eso tenemos que apuntar como decía Luz Amalia se han hecho esfuerzos por parte de los gobiernos el programa Buen Comienzo es un programa que tiene 15 años es un programa que inició hace 15 años y creo que esto es muy importante y cuando nosotros trabajamos con gobiernos aquí hay un asunto y es que este debe ser un asunto de estado y no de gobierno creo que eso es lo que nos demuestra este tipo de programas que deben permanecer en el tiempo y además hay una nueva ley a nivel nacional que es la ley de infancia y adolescencia que determina que nunca podrá ser inferior el presupuesto al del año anterior porque a veces con los cambios de gobierno entonces resulta que le van bajando presupuesto la ley prohíbe que eso se haga entonces eso nos va garantizando que realmente se mantengan y se mejoren los programas Claudia vamos a recibir una llamada pero ahorita no me deje olvidar si yo soy mamá gestante y estoy soy vulnerable no tengo recursos económicos ¿a dónde puedo acudir para que me ayuden por lo menos con la alimentación para asegurarle a mi bebé pues que nazca bien vamos a recibir esta llamada nos vamos para el poblado con María de la Aida Piedraíta María muy buenas tardes Pari voy leando con vos hola buenas tardes ¿cómo estás? ¿tú cuántos años tienes? tengo 22 años ah bueno qué rico que estamos aquí pariweleando adelante la verdad hoy quiero agradecerles por el trabajo tan lindo que hacen por la infancia porque tratan de ayudarles desde todas las áreas desde lo que es alimentación lo que son las familias lo que es la salud quiero resaltar el trabajo tan bonito que hacen he conocido desde muy cerca la fundación FAN y la verdad admiro muchísimo todo el trabajo que han logrado con estos niños y la verdad también quería aprovechar esta oportunidad para preguntarles ya que soy una persona que está involucrada en el área de la salud qué han hecho con el trabajo del abuso sexual infantil ya que es un tema muy importante para todos claro que sí María de la Aida muchísimas gracias por pariwelear con nosotros quien le quiere contestar o nos vamos espérenme un segundo le diría a María de la Aida no te muevas del programa que eso es uno de los temas de los nueve ya entonces quédate viendo el programa muy juiciosa sentada que te vamos a dar respuesta más adelante pero sabes que le falta diga esta frase por favor seguimos después de unos mensajes institucionales regresamos a paragüeando con vos seguimos después de unos mensajes institucionales y regresamos a paragüeando con vos y seguimos pariweleando con vos hoy pariweleamos de ciudad lo hacemos sobre la iniciativa Niñez Ya con Claudia Restrepo coordinadora de Niñez Ya Antioquia y con luz Amalia Botero vocera de Niñez Ya vocera yo creo que futura presentadora también de televisión porque lo ha hecho muy bien bueno que rico que podamos retomar Natalia hay un pendiente usted tiene uno hágame el favor empiece con su pendiente que si no se nos olvida una madre gestante que tenga dificultades para tener como la comida que debe tomar todos los días que sea vulnerable a donde puede acudir miren y no solamente hablo de Medellín sino del departamento hay un programa hermoso que se llama una modalidad perdón de buen comienzo que se llama entorno familiar que ese entorno familiar es la atención a las gestantes y a los niños menores de dos años en casa porque se supone que no deben estar institucionalizados entonces esas mujeres ese programa tiene un acompañamiento familiar en sitio y tiene un complemento nutricional importante entonces ellas se les hace valoración nutricional y aquellas mujeres que necesitan apoyo nutricional hay un paquete alimentario en el caso del departamento es muy robusto en el caso de Antioquia de Medellín también hay un acompañamiento de unos suplementos y se les ayuda realmente o sea no está sola cuando hablamos de cero a siempre ese cero está en el vientre de la mamá o sea ese cero esa niña se empieza cuando ese embrión empieza a crecer y esta ciudad y este departamento sí que cuida a sus madres están bueno damas tenemos dos pendientes vamos a empezar a evacuar resulta que uno de ellos es la pregunta de nuestra televidente ella dice que trabaja en el sector salud y el otro pendiente es porque dentro de la garantía de derechos nos quedaba algo de salud educación juego y participación entonces les propongo que aunque ella sea del sector salud quería saber sobre esa problemática del abuso sexual entre los niños y las niñas de la ciudad de Medellín aquí como están trabajando ustedes en ese componente o en ese ya que ustedes determinan hay un ya que se llama protección contra todas las formas de violencia ahí por ejemplo tenemos datos de explotación sexual comercial de niños niñas y adolescentes tenemos unos datos en la ciudad que sobrepasan los 250 casos detectados que eso es otra cosa porque hay mucho subregistro hay muchas cosas que no logramos detectar porque no hay denuncia porque no nos damos cuenta y ahí hay unas acciones hay una mesa que trabaja en el tema y todas las entidades nos unimos al esfuerzo en ese tema de la protección contra todas esas formas de violencia también en el tema de violencia tenemos el tema por ejemplo de homicidios en adolescentes que entre el 2016 y el 2018 y el 2018 aumentó de una tasa por cada 100 mil habitantes de 13 a 21 y es muy preocupante porque también ahí nos damos cuenta y entramos a otro ya si quieren para que vamos evacuando los ya entramos a un tema de responsabilidad penal para adolescentes por ejemplo porque entonces vinculamos qué está pasando con nuestros adolescentes porque están llegando a un tema de responsabilidad penal adolescente ahí cuando miramos hacia atrás vemos que muchas veces han tenido vulnerados la mayoría de sus derechos entonces en el tema de responsabilidad lo que decimos es que tengamos una justicia con pedagogía hacia ellos pero también que revisemos qué está pasando con las bandas que usan y los adultos que usan a los niños niñas y adolescentes que realmente logremos que el sistema tenga unas sanciones efectivas en ese sentido porque nuestro deber es protegerlos y muchas personas los están usando para delinquir yo quiero para que María Adelaida quede como chuliada pero no se puede parar de la televisión quiero contarles una noticia de ciudad esta ciudad inauguró un centro de humanización del tema de niños y niñas abusados en el hospital general donde confluyen una entidad como la fiscalía general está ICBF están las comisarías hay medicina legal un programa que se llama jugar para sanar y el niño simplemente llega y es atendido de forma humana totalmente humanizado en un solo punto y el hospital general nos abrió sus puertas para hacer un trabajo intramural eso no lo tiene sino Medellín eso sí es otra cosa que nos tenemos que sentir orgullosos y quien nos mete ese volantico niños ya se tiene que comprometer con seguir en ese tipo de trabajos una preocupación que tenemos las entidades de niñez ya es que si bien Medellín ha venido implementando desde hace algún tiempo este tipo de programas para no revictimizar a los niños y niñas porque antes tenía que contarle esa triste historia que le había sucedido al médico al psicólogo entonces para no revictimizarlos Medellín tiene avances nos preocupa mucho qué pasa con Antioquia es decir si tenemos un niño en cualquiera de nuestras subregiones que tengan la situación Antioquia en este momento no cuenta con unos escenarios con unos protocolos que nos permitan atender la problemática entonces ese es uno de los temas que tenemos como muy claros para el plan de desarrollo del departamento Claudia rápidamente ahorita hablabas de la violencia sexual nosotros estamos muy agradecidos con todos los turistas que están llegando a Medellín pero lastimosamente hay turismo sexual y se nos están llevando a nuestras adolescentes a hacer turismo sexual entonces ¿qué debemos hacer? cuando uno va de pronto al parque Lleras que es un punto una zona de alerta y vemos entonces a una niña joven que se está yendo con alguien sea extranjero o sea colombiano ¿qué debemos hacer? ¿a dónde debemos llamar? 1, 2, 3 o sea definitivamente y tú lo decías ahora es decir siempre hay que tener en cuenta esto es un delito porque eso no es turismo sexual no es prostitución siempre estamos hablando de abuso cuando estamos hablando de menores de edad y en este caso de explotación sexual comercial de los niños y niñas de esta ciudad entonces ahí hay un tema que es un delito y muchas veces tenemos que tener claro ese tema de la corresponsabilidad es decir si yo omito una acción frente a eso que estoy viendo casi que me estoy convirtiendo en un cómplice hay una responsabilidad y un compromiso que debemos tener porque tenemos que actuar y una de las maneras de actuar es el 1, 2, 3 bueno Luz Amalia y todavía tenemos el otro pendiente para que vamos redondeando porque efectivamente alcanzamos a desarrollar esos componentes esos nueve ya que ustedes plantean y dentro de la garantía de derechos nos quedó todavía por trabajar los tres que están ahí serían salud educación juego y participación pues de alguna manera yo cojo juego y te voy a dejar educación que sé que te encanta Dios es el derecho más grande que tiene un niño tú lo decías ahora lindo es el derecho a jugar es el derecho al juego al disfrute y cosas como los que veíamos al principio del programa que es lo que nos aboca el día de la niña son cosas que le permiten a un niño disfrutar de su niñez y gozársela el abuso sexual la explotación sexual el matrimonio infantil el trabajo infantil esa delgada línea entre ayude a la mamá en la parcela y no vaya a estudiar o venga ayúdeme el ratico que pueda entonces ¿qué reivindicamos con nuestros alcaldes y nuestros gobernadores? el derecho al juego en dos cosas importantes uno como un derecho fundamental ¿cómo vamos a hacer ciudades municipios que evoquen al juego de los niños? ¿dónde están esos parques? ¿dónde están esa libertad de poderse desplazar por las ciudades sin que haya tanto peligro? ¿cómo los vamos a proteger? y dos defender programas banderas que han trascendido a todas las gobernaciones y las alcaldías como las ludotecas que hay tanto en los departamentos como en Medellín y son los que por regla de oro son los que permiten realmente salud y caen los niños entonces ese es un derecho fundamental y claro nos habla de educación en educación tenemos unas cifras preocupantes tanto en Medellín como en Antioquia tenemos unos temas de calidad tenemos indicadores de insuficiente y mínimo en español en lenguaje y en matemáticas tanto en quinto grado como en noveno grado igualmente tenemos indicadores preocupantes en la gobernación adicionalmente en la gobernación han bajado por ejemplo en 10 puntos la cobertura en educación básica primaria entonces yo en las reuniones con los candidatos les digo todos ustedes hablan hermosísimo sobre la cuarta revolución y yo les digo y esa cuarta revolución donde la van a parar si la base del edificio es que tengamos unas capacidades y unas competencias básicas en lenguaje en matemáticas en habilidades también sociales obviamente pero ese edificio no va a tener unas bases y así como hablábamos ahora Buen Comienzo es un programa que tiene 15 años entonces en este momento si queremos hablar de cuarta revolución hay que hacer una inversión y una transformación drástica en la educación para que realmente tengamos donde soportar ese edificio que en el futuro nos pueda decir que realmente tenemos una educación donde la gente adquiere capacidades reales creo que nos queda todavía mucha tela por cortar yo no sé si vamos a tener tiempo para otro programa más adelante para hablar sobre la niñez con ustedes o con otras personas pero si es muy importante entender que nuestra niñez es para educarla para amarla para que jueguen para que sigan soñando y sus conclusiones Claudia mis conclusiones son que hay un paso muy importante que está dando la sociedad civil con un ejercicio como este que lo llamamos de advocacy o de abogacía donde la sociedad civil demuestra que es capaz de trabajar en coalición hemos entendido que la unión hace la fuerza que eso no es una frase en el vacío hicimos un evento el 23 de septiembre con 11 candidatos a alcaldía y gobernación donde trabajamos conjuntamente hicimos un evento que ninguna hubiera podido hacer por sí sola en el cual realmente ellos quedaron muy impactados quedaron muy impactados porque ellos no creían que fuéramos capaces de juntar alcaldía y gobernación es el único foro de debate de candidatos que los juntamos además los niños y niñas lograron construir una atmósfera de respeto de tolerancia de alegría entonces ahí es donde entramos ya por ejemplo de participación y dijimos es que no es cuento es que si incluimos en la participación a los niños y las niñas realmente lograrán construir una atmósfera que nos permita construir convivencia Luz Amalia muy rápidamente así porque nos va a dejar del aire por favor su conclusión mi conclusión es que este derecho al voto lo tenemos que usar todos decimos los que trabajamos con niños es que no nos paran bolas porque los niños no votan pero ustedes sí pueden votar por los niños y es ese apoyo que necesitamos para estos candidatos que dijeron niñez ya y la niñez ya como factor fundamental y de todos cuando terminamos esos encuentros con ellos hemos encontrado ese sí no la jugamos y votamos de verdad o sea les digo si fuera por eso necesitaría como 20 cédulas para poder votar porque no de verdad que cada vez salimos diciendo nos encanta nos encanta comprometidos el compromiso de ustedes de votar pero por la niñez ya de votar y de hacer veeduría Claudia Restrepo coordinadora de niñez ya antioquia luz amalia botero vocera de niñez ya antioquia muchas gracias por paribiliar con nosotros y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos todas las tardes hoy tenemos una invitación como todos los lunes y viernes yo sí sé quién es usted con Luis Alirio Calle y también a que se queden con la audiencia de Telemedellín siempre con vos chau 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 chau